Y que onda que onda muchachos bienvenidos a un nuevo video ya saben dejen su like, su compartida y comenten que tal les parecio este video Y el dia de hoy les traigo un highlight jugando con la mayor parte de armas que haya en free fire Si este video es muy apoyado traigo un highlight utilizando todas las armas G18 USP Eso dependerá de que tanto apoyo tenga este video Recuerden que yo soy un jugador de 2 dedos siempre voy a jugar a 2 dedos siempre Ya mi custom hood me gusto muchisimo cracks Mi configuracion siempre ha sido la misma simplemente lo que cambia es mi boton de disparo pero hasta la fecha es la misma Y yo no me creo un gran jugador osea que sea el mejor pero a menos se que soy un jugador completo Porque me se destacar en pvp y en lo competitivo yo me reflejo mas en clasificatoria Y si cracks en verdad a mi no me gusta ser toxico porque yo se que las personas toxicas simplemente dañando a otras personas se van a sentir bien Y que mal por eso cracks Y yo asi soy cracks Yo asi como soy en el juego soy en la vida real en el sentido de sentimientos y todo eso Es por eso que en este canal tiene mi nombre Porque este soy yo osea yo no fijo ser otra persona Lo que ven aqui en el juego Tambien lo veran en persona Y pues si en alguna ocasión se sintieron ofendido por mi pues una disculpa Y sin mas preangulos los dejo con el video No es el mejor highlight pero a menos trato de motivarte Asi que espero y te lo disfrutes I don't know what love me Yeah, yeah she told me to be honest In my mind all the time she the wrong shit Yeah, in my mind I see the wrong shit Yeah, yeah I don't know what love me Yeah Bitch, I'm movin' low, I got no talk to face All I pay attention is to PSA I'ma get a check then up and relocate They all know what me when I'm in TSA All my homies smokin' on the private plane We landed havin' finals with the DEA They hope bitchin' that's not what I need today Salvage with my money, play and keep away I ain't big enough I ain't rich enough, bitch, you didn't risk enough Had to switch it up just so I could live it up Had to switch it up just so I could live it up I just let a bitch just say my dad don't make the bitch I can love without a bet in love, I guess the bitch Hit me my bitch shakin', I've been gettin' money I'm in a cup of panic, fed the fuck out of my ass Like, whoa, bitch runnin' back Two is on me like Cody and Zack I'm in a table I can't do that Yeah, you know my name I know I'm in a city, you're the map I ain't big enough I ain't rich enough, bitch, you ain't risk enough Had to switch it up just so I can live it up Had to switch it up just so I could live it up Oh my god Had to switch it up just so I can live it up Just so I could live it up Oh my god ¿Puedo? ¡Ah! ¡No! ¿Puedo hacer esto? 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 ¿Quién pide el peito? no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!